Se me abrieron las manos en las primeras 30 dominadas Y con la sangre que dejaba en la barra Que tenía las manos en carne viva Se me resbalaba un montón la barra Me quedaban más de 200 y ya no podía más Era un dolor insoportable en las manos Pero realmente no quería perder Qué auténtico, qué guerrero, tío Qué inspirador Me quedaban 220 dominadas Era imposible que lo logre Pero no me iba a rendir Hasta dejar lo máximo de mí Sabía que se venía el final Era imposible que lo logre Pero no lo quería aceptar Quería seguir luchando Me pone la piel de gallina Dios, mira cómo tiene las manos, tío Mi mayor sueño era llegar al 365 Dios, es que no entiendo cómo ha podido No entiendo ni siquiera cómo ha podido llegar hasta aquí, la verdad No lo puedo entender, tío Lo vi todo para lograrlo Pero no siempre los sueños se cumplen Lamento decepcionarlos No entiendo que lo logre En el día de la noche Creo que lo logre Que lo logre No entiendo ni siquiera No entiendo ni siquiera Lo logre No entiendo ni no